¿Cómo están mi gente de YouTube? Aquí soy Tony Zúñiga reportándose otra vez En el tiempo que no me reportaba Empezando el año 2019 Haciendo ejercicio Este es Ricardo, mi amigo, mi entrenador que me está entrenando a mí Vamos, vamos Vamos a empezar Vamos, vamos Vamos a trabajar, po ¿Vamos? Ya ¿Vos están mirando a un cachudo malhando? Es como un pollo Who the fuck you think you talking to? ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba haciendo mal ejercicio Como pudieron ver Estaba haciendo el hombro Lo estaba haciendo muy acá así Entonces me podía lesionar Ya me regañó Entonces vamos a hacerlo otra vez bien ¿Verdad? Sí Ok, listo Va a ficar muy fuerte Perfecto Yeah ¡Ahhh! Guau! ¡Vamos! ¡ Insurance! mentors Molesta 儿 herncia persone está con Ricardo mi entrenador ¿qué vamos a hacer? enséñame ok ok perfecto ¿está grabando? está grabando mails para yo me 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 ¡Suscríbete al canal! Perfecto Nos descansamos Me demasiado hemos trabajado Tiene sudado Pero bueno Uno se empieza así Después se ve los resultados Me falta Vamos a coger agüita Porque necesitamos agüita No 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 No